Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Buenos días, bueno, queríamos conocer, vimos imágenes de lo que pasó este fin de semana, la verdad, algo impactante, y es, nuevamente tenemos que hablar de una hembra de yaguareté luego de 30 años, o sea, es algo histórico también para la provincia. Así es, por fin ahora tenemos una hembra de yaguareté libre en el Parque Nacional el Impenetrable, en el Chaco, que va a sumarse con los machos que ya sabemos que andan por ahí libres, pero bueno, faltaba esta parte, faltaba tener hembras que junten a estos machos y que ayuden a aumentar la población de yaguaretés en el Chaco. ¿Y cómo fue ese trabajo que realizaron? Porque me imagino que llevó tiempo también en cuanto a la organización, en poder hacerlo realidad. Sí, sí, eso lleva mucho tiempo, ojalá que para las próximas podamos hacerlo con menos tiempo, pero bueno, en este caso es una hembra que vino de Paraguay, que fue rescatada porque habían matado a la madre, estaba huérfana, y fue cuidada al principio en una fundación en Paraguay, que después nos entregó a nosotros, a Fundación Rewail en Argentina, y que estuvo viviendo primero en Iberá, después en el Impenetrable, de una manera de no tener contacto con los humanos, de manera de que después pueda ser liberada, es decir, aprendió a cazar para poder comer presas vivas, no relaciona a los humanos ni con comida ni con nada, entonces estuvo viviendo de esa manera como si fuera casi libre. Nosotros la monitoreamos a través de las cámaras, y una vez que vimos que estaba en condiciones de ser liberada, y que por supuesto tuvimos la habilitación, y estuvimos de acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, dice el gobierno de la provincia, llegó ese momento tan esperado de abrir las puertas para que finalmente sea libre. ¿Cuántos hay ahí en esa zona, Maricí? Que tenemos, que sabemos que hay, que tenemos seguimiento, hay dos machos con silvestre, uno que se llama Carantá, y otro que se llama Tebuc, y ahora es la primera hembra, la hembra Queraná, que vino de Paraguay. Mirá vos, ¿cómo fue este recorrido? Porque veíamos allí las imágenes también este fin de semana, estuvieron allí con la presencia de funcionarios también de la provincia que pudieron interiorizarse también del trabajo que realizan allí. Sí, la verdad que fue buenísimo, porque estuvo el gobernador de la provincia, junto con equipo, con su gabinete, estuvieron las autoridades de Parques Nacionales, también de la Fundación Rewilding, entonces fue bárbaro esto de poder, entre todas las patas que hacemos posible la liberación de este yaguareté, poder recorrer, poder ver en vivo, poder conversar sobre los temas, conversar también a futuro, lo que se viene de acá en más, que es seguir liberando otras hembras. La próxima, el turno de la próxima es esta nalá, que es esta cachorra que nació justamente en el Parque Nacional Impenetrable hace tres años. Entonces, fue muy buena la presencia del gobernador en territorio para poder darle más orgullo y más importancia a este acto. Y en el caso este que nos decías, ya nos anticipabas allí, Nala, contanos también la organización, cómo están llevando a cabo, dónde se encuentra hasta el momento y cuándo va a ser el proceso para poder estar ya habilitado y decir, bueno, si puede valerse por sí misma. Nala ya está lista, ya tiene tres años, vive en un gran corral dentro del Parque Nacional Impenetrable, no tiene ningún contacto con los humanos, sigue este mismo proceso de tener presa viva, que nunca se da cuenta cuando ingresamos la presa a los corrales. Esto significa, nosotros vemos todo por cámara, cuando vemos que Nala está del otro lado, le abrimos una puertita y le metemos presas vivas para que Nala las descubra, las case y pueda alimentarse. Que ya se va preparando, que así va a ser cuando está en libertad. Tiene tres años, ya está lista, lo único que falta con Nala son los permisos necesarios para poder liberarla. Así como vinieron los permisos para Kerana, ahora vendrán los permisos próximamente para Nala y también la liberaremos y de esta manera sería la segunda hembra que sabemos que está en territorio para que también encuentre a estos machos que andan dando vuelta por ahí. Marisí, ¿cómo se hace el seguimiento luego? Bueno, ya está libre, por ejemplo, en este caso la hembra que pudieron liberarla este fin de semana. ¿Cómo se hace el proceso posterior? Cada hembra que se libera tiene un collar, al igual que los machos que andan libres por ahí, que se los capturó una vez para poder ponerle un collar, que libera una señal de GPS. Entonces nosotros con las computadoras podemos seguir todo el tiempo por dónde anda ese animal. Esta es la manera de saber si está cerca, si está lejos, cuál es su comportamiento, si cruza el río, o si casó, porque cuando la señal emite un punto muchos días seguidos es que está en un lugar que se llama clúster, que después van los técnicos a ese punto y ven si hay presa que haya casado o si es un lugar donde paró a dormir. Entonces de esta manera vamos sabiendo cuál es el comportamiento de estos ejemplares. Y también va a servir cuando se encuentre la hembra con el macho porque vamos a ver las dos señales que están juntas, vamos a ver por cuántos días están juntas y ahí ya vamos a empezar a pensar, bueno, si estuvieron muchos días juntos, si tuvieron alguna... Si no, ya podemos ir teniendo más conocimiento del comportamiento de estos animales. Perfecto. Marisí, también estuvieron recorriendo las propuestas que hay allí turísticas también del lugar. Hay glampings que ya por ahí en el verano no es muy aconsejable por los mosquitos, pero ya se viene lo que es la temporada en marzo, abril, de la participación de la gente que quiere ir y quiere conocer. ¿Cómo están estas propuestas? Contanos un poco también lo que tienen estos glampings que vemos en imágenes, pero la verdad es que son un atractivo como para ir a conocer. Sí, totalmente. Aprovechamos la oportunidad de que estaba el gobernador y el intendente del Parque Nacional para dar por inaugurada la temporada turística 2024, así que fue una inauguración de lujo. Y ya el glamping ya tiene reservas para Semana Santa. Está también el camping, la fidelidad, adentro del Parque Nacional, que es totalmente gratuito y que tiene todas las comodidades también para poder disfrutar del parque. Tiene senderos. El glamping es una maravilla porque es la forma de sentir que estás de campamento, porque tenés todos los servidos del monte, pero sin resignar comodidades, con una buena cama, con baño, con ducha, con todo. Así que la asociación de vecinos también ya está preparada para recibir estos turistas, ofreciendo gastronomía típica, ofreciendo excursiones, senderismo, bicicleta, kayak, todo preparado para arrancar, como bien dijiste, la temporada 2024, que ya pasan las lluvias y pasan también los mosquitos y todo, y es el mejor momento. Muchísimas gracias, Marisi. Gracias por esta comunicación y queríamos consultarle también lo que se viene. Así que ya la temporada está habilitada para ir y poder conocer.